Esta novia mía va a ser mi tormento De noche y de día, no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita va a ser mi tormento De noche y de día, no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita va a ser mi amor De noche y de día, no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita va a ser mi amor La, 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 la Novia mía Novia mía ¡Gracias! y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!